De tal manera que los axones que se encuentran en la rodilla de la cápsula interna van a corresponder a axones que van a innervar principalmente a los músculos de la cabeza. Entonces aquí ponemos un muñequito en lo que sería el brazo posterior de la cápsula. Vamos a retirarnos un poquito más. Entonces vemos ahí que en el brazo posterior y en la rodilla de la cápsula interna se encuentran axones de la vía piramidal. Los que están en la rodilla van a corresponder a los axones que van a innervar a los músculos de la cabeza. Y esos axones van a formar parte de la vía qué? Córtico nuclear. Y lo que sería el brazo posterior se van a encontrar los axones de la vía córtico espinal que innervan a los músculos del cuello, del tronco, del miembro superior y del miembro inferior. Entonces recordemos que el miembro inferior se encuentra en el brazo posterior de la cápsula interna, pero en la parte más posterior, en esta zona anatómica. Ahí correspondería lo que sería el miembro inferior. Y que como habíamos comentado en el otro video, se relaciona con los axones que vienen de un núcleo del tálamo. Este es el tálamo. Aquí se encontrará el núcleo geniculado lateral y salen los axones de la vía visual. Entonces que por lo tanto podría haber pacientes que tienen lesiones de lo que sería esta encrucijada que se conoce como zona retrolenticular de la cápsula interna. Y que tendrán alteraciones de los campos visuales y monoplegia o parálisis de una extremidad, en este caso del miembro inferior. Entonces, de esta manera aclaramos la distribución somatotópica del brazo posterior y de la rodilla de la cápsula interna. Que es importante desde el punto de vista clínico. Porque tienen irrigación por dos arterias diferentes. Bueno, ahora, hacia afuera de lo que sería el núcleo lenticular tendríamos que encontrar otro núcleo. Que aquí se ve de manera muy poco clara. Que sería el núcleo claustro o antemuro. Entre el claustro o antemuro y el núcleo lenticular se encuentra la cápsula externa. Y por fuera del claustro se encuentra otra cápsula que es la cápsula extrema. Por fuera de la cápsula extrema encontramos esta corteza. Que es la corteza de la... La corteza de la ínsula. Entonces, esto de aquí corresponde a la cisura lateral o de silvio. Y en la cisura lateral o de silvio comentamos que se encuentran una arteria. Que sería la arteria cerebral. La arteria cerebral media. Si abrimos un poco la toma. Observamos que hacia atrás encontramos el espleno del cuerpo calloso. Aquí está lo que sería la región de la glándula pineal y la vena cerebral interna o de galeno. Vemos esto que sería la porción retroalenticular de la cápsula interna. Y aquí las fibras genículo calcarinas que van hacia lo que sería el óvulo occipital. Vemos aquí lo que sería la prolongación occipital del ventrículo lateral. Y en el fondo encontramos unas estructuras que serían los plexos. Los plexos coroides. Ahí se alcanzan a apreciar. Los plexos coroides. Vemos aquí parte de lo que sería el hipocampo en la parte más posterior. En este corte que es un poco más inferior encontramos lo que serían igual los componentes de la cápsula interna de manera más clara. Aquí vemos el núcleo caudado, parte del tálamo y el núcleo lenticular. Si hacemos un acercamiento a la zona anatómica vamos a encontrar lo que sería el brazo anterior entre lo que sería el caudado y el núcleo lenticular y el brazo posterior entre el lenticular y el tálamo. Se alcanza a apreciar muy claramente lo que sería el putamen y medialmente el globo pálido. De manera más, tiene una coloración más clara en comparación con el putamen. Por fuera del putamen el núcleo claustro. Entre el claustro y el putamen encontramos la cápsula externa y por fuera del núcleo claustro la cápsula extrema. Corteza del óvulo de la ínsula y la cisura lateral de silvio. Aquí vemos como ambos tálamos están unidos aquí por lo que sería la comisura intertalámica. Esto sería tercer ventrículo y esto ya sería parte posterior del mesencéfalo, la comisura posterior, la glándula pineal, más hacia atrás. Estamos en la región de la glándula pineal y esta vena, la vena de galeno o cerebral interna. Aquí está la vena cerebral interna o vena de galeno en la región supra pineal. Quitamos un poco el zumo y alcanzamos a ver de manera más precisa los elementos. Nuevamente aquí en la línea media el cuerpo del fornix, el septum lúcido. Gracias por ver el video.